¿Qué tal mi gente? Aquí les saludo a su compa Rudy Ramírez Y los atrevidos Aquí para presentarles un corrido Esto que se llama El costal lleno de piedra Un cobertito ahí que tenemos Suéltame compadre Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre El dinero no es el hombre El hombre hace al dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es el cerro No quiero que se me arriben Los que las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Y ya se me acaba hasta el miedo Y lástima tengo a nada Y ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedra Me dejó duras del alma Todo lo que les he dicho He pasado al cien por ciento De tanto ver diferencia Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedra Fue mi cruz por mucho tiempo Ahí quedamos Ahí quedamos ¡Gracias! ¡Gracias!